hola bienvenidos sean a su canal psico máster acompáñenme hoy en la siguiente noticia muy bien amigos el día de hoy queremos compartir esta información importante que ha publicado el diario oficial el peruano con respecto a lo que viene a ser el retiro a fp y el retiro del 100 por ciento de los fondos fp se ha mencionado amigos lo siguiente la superintendencia de bancos y seguros proyectan que 5.6 millones de afiliados de la fp retirarán alrededor de 44 mil 157 millones de soles es decir amigos la sbs ha publicado este comunicado importante en el cual nos menciona que el superintendente adjunto de la fp afirma que con esta ley aprobada en el congreso se cerca de 6 millones de afiliados se quedarían sin soles en su cuenta individual de capitalización es así que entonces ha mencionado la sbs en este nuevo comunicado que unos 5 millones 600 mil afiliados a las afp retirarían aproximadamente unos 44 mil 157 millones de soles con la reciente ley aprobada por el congreso indicó el superintendente adjunto de la fp de la superintendencia de banco y seguros y afp sbs elio sánchez chávez el 31 de marzo amigos como recordemos el pleno del congreso aprobó el texto sustitutorio que permite retirar hasta 17 mil 200 soles acá hay una corrección que debemos hacer porque no es 17 mil 200 soles que se va a retirar si no es 17 mil 600 soles ok entonces como pueden ver acá hay una corrección que hacer el cual equivale a cuatro unidades impositivas tributarias es decir cuatro ites y el 100% de los fondos a quienes tengan cinco años sin aportar no sánchez refirió que los afiliados que retirarían hasta cuatro ites serían unos 5 millones 69 mil 575 afiliados quienes estarían retirando un monto aproximado de 38 mil 36 millones de soles mientras que los afiliados con cinco años sin aportar que retirarían el 100% de su fondo serían aproximadamente unos 527 mil 746 afiliados quienes retirarían un monto aproximado de 6 mil 120 millones de soles tras estos posibles retiros indicó que 5 millones 966 mil 809 afiliados se quedarían con 0 soles en su cuenta individual de capitalización casi 6 millones podrían quedar con un saldo de 0 manifestó durante una conferencia de prensa virtual entonces amigos como podemos ver claramente este es el comunicado que ha emitido la sbs en el cual manifiestan que aproximadamente se están proyectando que 5.6 millones de afiliados de las afiliados van a retirar alrededor de 44 mil 157 millones de soles no con el cual menciona que efectivamente algunos afiliados van a quedar con 0 soles en sus cuentas bueno amigos entonces esa es la posición que está tomando la sbs mediante este comunicado pero bueno nosotros sabemos que efectivamente el retiro es voluntario o sea es decir las personas que realmente necesiten van a retirar y las personas que no necesiten quizás no van a retirar nada no entonces yo no entiendo por qué la sbs emite tanta alarma si el retiro es voluntario no es que todos van a retirar sino los que necesiten van a retirar y los que no necesiten no van a retirar no entonces el retiro es voluntario y la verdad es que no veo por qué tanta alarma por parte de la sbs pero bueno amigos entonces vamos a ver y vamos a estar al tanto que el presidente se haga si firme la ley del retiro fp como sabemos hasta el día de hoy no lo ha firmado y vamos a estar informando más en los próximos vídeos bueno amigos cuídense bastante y estar informando más nos vemos